¡Hola y bienvenidos fans de Leviagames! Soy Leviator y estamos aquí en Aliens vs Predator Vamos a pasarnos las campañas, las tres campañas que hay La del Marine, la del Predator y la del Alien, en ese orden No sabía que había campaña del Alien Este juego le tenía ganas, lo había oído hablar Y de pequeño cuando me vi las pelis, que me las vi de pequeñito por cierto Yo he sido un niño muy traumático Cuando me las vi de pequeñito también busqué algún juego y tal Pero obviamente ni me lo instalé ni me lo descargué Y lo vi en oferta hace poco en Steam y miré un par de vídeos y dije ¡Ostras! Pues parece guapo ¿no? No sé si se basa en las películas, no sé si se basa... no sé en qué está basado Si en las nuevas, si en las antiguas, porque la historia cambia Si en el futuro, si en el pasado Así que vamos a empezar, primero vamos a hacer la campaña del Marine Vamos allá Hacer nueva partida Da capo Normal Cierta experiencia en ese tipo de... Claro hombre, yo me he pasado de todo Vale, esta es la... La... esta de Alien vs Predator En nuestro tiempo ¿O crees que tiene 10.000? ¿Cien.000 años? Pero... pero esa ropa Señor Wayland ¿Wayland? ¡Ay! Wayland es el de... Sí Empezad el proceso de apertura O sea, esta es la pirámide de Alien vs Predator La película que hicieron... Esa tecnología es muy del futuro Creo que han metido mezcla Creo que es... En el futuro de Alien En la Tierra Encuentran la pirámide de Alien vs Predator Que la pirámide de Alien vs Predator Es... Eh... Pero el Wayland este será el descendiente del Wayland de Alien vs Predator ¿No? No lo sé, es muy raro No sé qué historia tiene esto A lo mejor no sigue ningún patrón y es... Eso es mentira Eso es falso Tú estás muerto ya Si es la... Si esa es la bomba del Predator Tú estás muerto ya Eso es la Tierra ¿Qué es eso? Muy raro, eh No sé qué es esto que hay aquí abajo Aquí hay un... Uh, ¿qué he hecho? Ah, vale Vale, vale, vale Mira Mira, tú que se estás jugando a Darksiders 2 A ver, tanto el rifle como... Mira, como la Smargo En vez de... No, el mío es invisible Recuérdalo Vamos a matar a Aliens No sé si vamos a matar Predators Bueno, no hay muchos No, no suele haber muchos Predators, ¿no? Bueno, mira En el Alien vs Predator había tres En Predator En Predator 2 había uno Y en Predators había muchos Y en Predator había uno Y en Predator había uno O sea, los Predators son pocos Siempre Venga, carga, hombre A ver si los Marines caen como putas moscas Y los Aliens también Eh, vale Ah Detectada nave desconocida Oh La nave del Predator Vale, ahora se oye Pero porque He dejado de grabar He encendido la misión Y he vuelto a grabar O sea que El audio no se oye En estas transiciones Por algún motivo Qué asco Vale O sea, sí que es en el futuro Porque estamos en una nave espacial marine Vale, han volado algo ¿Eso es la tierra? Eso es una nave Predator seguro Si era un mensaje Era invisible Nada, fuera Se han cargado Algo Ah, vale Que eran primera persona Pensaba que yo era una cámara externa Déjame, tío Es mi primer día Es mi primerito día ¡Hala! Toma caja Tequila Espabila al muchacho Le ha dado algo Tequila Ah, tequila Novato Novato, ¿estás vivo? Jodio Vamos soldado Ponte en marcha Pobrecito Jale, está hecho muerto Te ha dado una caja en la cabeza Tenemos una posible plaga de xenomorfos ¿Sabéis que bien? Vamos a cazar bichos Aseguraos muy bien De matarnos a distancia Es la tierra ¿Ese ácido molecular es una putada? ¿Esto es la tierra o qué es? Me he perdido, ¿eh? Como completamente estoy perdido Hay Predator Hay Alien Y hay Humanos Marines Muy bien, marines Aseguremos la zona Echemos un vistazo dentro Estoy hecho mierda, ¿eh? Es que te ponga cajando a la cabeza Si no te ha dejado tonto Te ha quitado un cromosoma Oh, el radar este del Pip, 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 pip Da todo el miedo ese radar En las de Alien da mucho miedo Cuando aumenta Cuanto más agudo Bueno, yo estoy ahí dormido Están muertos Soy el único superviviente, ¿verdad? Porque no me han matado Porque estaba dormido en el suelo Los Alien comprueban, ¿eh? Vale, vale Empezamos Se ve chulo Ah, vale Tequila era la chica Sí, he ido corriendo Vale Vale, está fluido Vale 60 FPS de seguro Muy bien Te diste un buen golpe en la cabeza Cuando aterrizamos No puedo moverme Usa un Steam Te sentirás mejor Steam Eh, está seguido Puso H para usar un Steam De salud Tu estado aparece Vale Curarte, ¿no? Toma Tu escuadrón se tuvo que ir deprisa Tuvieron que dejarte aquí Muy bien Sí Te perdiste una batalla sin tregua Muy bien Vale Toda la colonia se ha quedado sin electricidad Usa tu linterna Uy, no puedo Vale, a ver T para lanzar la linterna Muy bien Si necesitas más luz Usa una bengala F para lanzar una bengala Uf, voy a pulsar F todo el rato sin querer Venga soldado Tienes que salir de ahí Hay una salida en el sótano Mandaré una señal de objetivo a tu visor Madre mía Qué raro es lo del minimapa, eh Vale El sensor de proximidad Te señala la salida No debería de haber ningún marine por aquí Así que dispara a todo lo que se mueva Ah, muy bien Está bien Está munición infinita Oh, tres balas Novato, algo ha pasado con Vanzante en la refinería Tengo que interrumpir la comunicación Ah, vale Sigue adelante Estaremos en contacto Vale, está bien Que haya munición infinita en la pistola Me ha quitado vida, ¿no? Puede ser Uy, espérate Que este juego no es de sigilo Como el... Este es de matar aliens Tal cual No es como el... Espera, me estoy rascando No es como el... Uy, uy, uy Hay alguien a 11 metros Ah, vale Sí, es ataque físico Con el ratón 3 Vale, ese es el objetivo, ¿no? Ah, vale Era... ¡Ah! ¡No! ¡Oh! Vale O sea, que le acaba de salir el alien Y se le ha escapado, ¿verdad? Míralo ¡Ole! Perdona, tío Vale Muy bien Uy, hay muchos... Hay cosas, ¿eh? BG-386 No era un hogar atractivo Cuando la compañía lo reclamó para sí Vale, esto sería el futuro, ¿eh? La compañía es... Futuro De alien Alien, alien 2 Y todo Está cerrado, ¿no? Vale Supongo que habrá que subir No corre, ¿eh? Con Siv ni nada No corre Estaría bien Se hubieran puesto a correr Pero no Nada No Nada Vámonos Como es munición infinita Puede hacer lo que quiera ¡Oh! ¿Ves? Es un robot de estos de... ¡Ay! Pero ya se mueve A 17 metros A 23 metros A 28 metros Para allá ¡Ay! Bueno, no tiene que... El juego es de tiros, ¿eh? No tiene que tardar mucho en haber un alien No me gusta lo del objetivo Es muy poco visual Es muy... Molesto de ver Cambia mucho dependiendo del lugar donde estés Y de... ¡Uy! Aquí hay fiesta Aquí va a haber fiesta Hombre, no ¿No puedo meter por aquí? No No hay nada para agacharse Ni nada de momento Bueno Estoy mirando abajo todo el rato Porque se ve... ¿Me recibes, novato? Sigue respirando Bien No hablas, ¿eh? Bien, novato Vamos a reactivar el sistema Con el supresor energético Ah, vale Por ahí ¿No? Tiro ya Vale Busca una... Vale Espera 10 segundos Y vuelve a conectarlo 7 6 ¡Uy! ¡Que viene! Espera ¡Pero que viene alguien! ¿Qué dices? Me han pegado Ah, no No hay nadie ¡Ah! ¿Pero qué demás? ¡Y no hay nadie! ¡Uy! Ahí está ¡Sí! ¡Claro! ¡Por supuesto! ¡Qué buena idea! ¡Maravillosa idea! ¡Ah! Está bien hecho, ¿eh? ¡Qué buena idea! Muy bien ¿Va a entrar? Ah, vale Le ha metido a vapor, ¿no? La presión Se aleja, se aleja, se aleja La compañía cuando vea lo que he hecho con este sitio Prueba la otra puerta Vale, por aquí Puede que esa cosa siga viva ¡Hombre, no! O sea, a alguien no le gusta el vapor ¡Méngelo! ¡Ah! ¡Han ido con sangre! ¡No te olvides de la instrucción! ¡Que no muere! ¡Ostia! No lo olvides Tienes steam si los necesitas Se deshace Vale, cuidado con el ¡Joder! Me he quedado encerrada No me ha... No me ha matado Pero... No me ha hecho daño Pero el ácido es sangre No puedes pasar por encima de un cadáver ¿Qué significa eso? Es que no... No me aclaro... No me aclaro mucho con el sensor, ¿eh? No aclara nada Donde... La posición La distancia vale Pero la posición A seis metros Pero... No sé Vale, por aquí Ah, vale, por aquí Siempre hacia la flecha, ¿no? Lo que no sé es si la flecha señala el objetivo O por dónde tienes que ir Ya, estoy yo solo Al menos alguien se está preocupando en salvarme Podría haberme dejado ahí como caso perdido Pero como soy novato Uy, verás Esa caja ahí, las sombras Eso no es un alien, colega Eso es algo muy grande Ah, vale, son marines disparando ¡Haced pedazos a esos cabrones! ¡Eh! ¡Chicos! ¿Qué? ¿Cómo unes? Estas son duros, ¿eh? Como en la... No, en la peli son todos duros Vaya ¿Cómo abro esto? ¡Estoy aquí! Ha muerto ¡Ah! Lo ha abierto en el último momento ¡Franco! ¡Franco! ¡Mierda! ¡Joder! ¡Joder! ¡Oh, tío! Ha muerto ¿Qué me ha dado? Vas a tener que sacarme de aquí, novato Ve a esta administración cagando leches Vale, cosas Nos están dando por todos los lados Será mejor que estés atento Ah, un audio Otra vez de guardia Siempre me dan las misiones más malas La madre que parió a tequila Me trata como si fuera una mierda Eso sí Al lobato no se lo toques Una granuda pérdida de tiempo Ese niñato no sale de esta Oye, que te reviento Chaval Vale ¿Ya coge la pistola? A ver si ya la tengo, ¿no? Vale ¡Vámonos! Aunque haya diarios y tal Yo voy a ir correcto, ¿eh? No voy a... Pararme a investigar mucho No debería hacer esas cosas, ¿eh? Está bonito el juego, ¿eh? Está chulo ¿Sos un hombre? ¿Preators hay aquí? No puede ser Hay alguien aquí ¿Por qué tengo alguien a cuatro metros? Estoy encerrada en la habitación de al lado Hay un generador de emergencia al lado de la puerta Ah, tengo que llevar aquí algo Vale, vale Ah, pues eso sin... Eso sin querer Así me gusta, novato Estamos en paz ¿Cómo pones la cabeza? Entra y coge un rifle de pulso, muchacho Muy bien ¡Pami! ¿Qué cojones estarían haciendo los de Weyland Yutani por aquí abajo? Esto está hasta arriba de Xenomorfos Y esos bichos no aparecen como por arte de magia Y no quiero ni pensar en los que salieron de la nada Y derribaron la Marlow No, no puedo Mejor dejamos el tema Creo que desde aquí podré controlar... A ver, no puedo disparar Estaba intentando hacer un golpe físico Ya tenemos electricidad Repite Aquí, Conor Mi escuadrón está en el club Tenemos electricidad ¿Ves? Sabía que me equivocaría Todo menos priva Muy bien Muy bien Necesitamos refuerzos Aquí está pasando algo Pa, 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 pa He matado a dos No sé tú Ve al club Y échales una mano Yo tengo que quedarme Tengo que reactivar las centinelas del tejado No tengas piedad, novato ¿Cómo cambio de arma? Por ejemplo Para saberlo Vale, vale Vale, no hay arma 3 Vale Aún no puedo disparar, ¿eh? Oh, otro diario Espérate, otro diario Madre mía, la misión es... Hay 67 audios Debería haber Eh... Diarios de Predator Ahí ¡Bruuuu! Hay gente Que es un juego de tiro No de tensión ¡Hombre, ya! Miramos novato ¡Qué triste! Vale, así se hace el físico Tengo... Vale, no tengo granadas Aparece ahí abajo No, me salía cero Pero... ¿Por dónde voy? A ver, en principio Tengo que seguir el... La línea Vale, vale La línea Ni se te ocurra quitarla, ¿eh? O sea, hay que seguir la flecha La flecha señala la dirección No el objetivo Eso es importante Tío, con música es mejor He perdido sus señales Conor, ¿me recibes? El novato está por ahí cerca Novato, han apagado la música Tienes que estar cerca Comprueba la otra planta Muy bien Maravilloso ¿Qué quieres decir con esto? Es un holograma Madre mía Un fornolográfico A ningún diario Ni nada de momento Vale, feo Uy, verás Se va a liar parda Aquí va a haber de todo Habrá que matar arañas ¿Qué es eso? ¿Un mido? Debe de ser una nueva variedad De xenomorfos ¿Una qué? Se ha quedado al soldado Gibson Me dirijo hacia la posición del novato Tuvimos que retroceder Eso era un matadero Tenidos del sol Estoy subiendo Uy, 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 uy A ver No hagas ojo a esas sombras, novato Gibson tiene que estar Para llegar Ya casi estoy Un momento Chapear al ascensor Gibson Mierda El ser morfo Ha tenido de arrancar los cables Ah, eres un mierda Los ascensores no funcionan Voy a redirigir la electricidad Que viene Que viene Que viene Que viene Madre mía Madre mía Madre mía Ah, punición Que susto No lo he visto Ah Estoy buscando una salida Que no te maten Vale Ay, Dios Venga Oye, que me muero Ven aquí Ven aquí Ah Ostras Que dices Vale, vale Madre mía Madre mía Que difícil Madre mía Mierda Los ascensores no funcionan Voy a redirigir la electricidad Que te revientan, colega Vale Cuando sale lo de pulsar botón 3 Digo yo que habrá que pulsar Sí, hombre Ahora voy Múltiples señales Aguanta como puedas No vas Oh, tenía una granada Vale, tengo granadas Tengo granadas Maravilloso, maravilloso Vale, no lo sabía Tengo granadas Nos puede sacar de un buen apuro ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale, ahí está Vale, vale, vale El golpe físico es bueno, eh ¿Qué dices? Madre mía Pero qué combo Pero qué Pero escúchame ¿Qué más? Pero escúchame Que me han hecho un combo de la leche Los ascensores no funcionan Voy a redirigir la electricidad Me ha quitado Toda Me ha quitado toda la vida enseguida, eh Madre mía Qué difícil va a ser esto Múltiples señales Es difícil, eh Aguanta como puedas No bato O sea, los alien Aparte O sea, son duros de matar, eh Ah, vale Ahí está Le da mucha importancia A lo de golpearlo, eh Vale, fuera Tenemos tres granadas O sea, que podemos Oh, toma ya Me quedó una granada Perfecto Perfecto Vale Salga el club Vale, vámonos Voy sin balas Espera, el audio, el audio, el audio Quiero cogerlo Quiero cogerlo Vamos a escucharlo Hice lo que debía Esas cosas habrían acabado conmigo Si no hubiera Mis amigos aporreaban la puerta Gritando Cuando esas cosas empezaron Hice lo que debía No quería morir Sí, sí, sí Lo que tú digas Madre mía Es que la música pone nervioso Vale Me gasto toda la munición Y todas las granadas En una oleada Madre mía Vámonos Lo no es bloqueado Fiesta en el club Vale ¿Qué dices? Tu hermano pequeño, loco Madre mía Hay mucho audio, eh A ver Saber cuántos de nosotros quedamos Esas cosas están por todos lados Creo que prefieren cojernos con vida No sé por qué No tenemos armas Ni sabemos lo que está pasando Alguien vendrá Alguien tiene que Son cortos al menos No sé cuánto hay Vamos Pero es que yo quiero hacer una misión Por... Por episodio Si no O sea, esto termina aquí Ya, ¿no? Digo yo Sí, porque está aquí Me han dicho que has tenido movidilla Me alegro de que estés entero No, o sea La misión termina O sea, pensaba que se dividiría por misiones A lo mejor ya ha terminado Bueno, pues si acaso ya lo vamos a dejar por aquí Voy a comprobar Voy a ver si es Solo esto la primera misión Porque el primer año no es muy largo Voy a ver si era solo esto la primera misión Y si lo ha sido Cortamos Y si no ahora sigo grabando Un momentito, un momentito Vale Al parecer no puedo hacer una misión por episodio Porque no es que haya ocho misiones Como ocho logros Es que hay más La misión hay menos Y los logros son ¿Sabes? ¡Ay! He disparado Perdón No quería disparar No quería hacer Pensaba que no me dejaría disparar Sí, me deja golpear Vale Pues O sea, sí Ahora lo voy a dejar Que me hablen aquí un poco Lo que me Porque es que Ahora estamos en la colonia Espérate Hay granadas Se fue No No pagasteis ¿Qué hacemos? Pero, pero, pero Sigue siendo la misma Sigue siendo la primera misión Que viene La sentinela 1 ha quedado inactiva Busca el ordenador de mando Y vuelve a activarla Estos siguen a la suya, eh Voy a palmar Estos dos siguen a la suya Uy, va a haber aquí de todo 11 metros Madre mía Sabes de todo ¡Ah! ¡Ah! Quita, 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 quita ¿Qué dices? ¡No mamen! Espera ¡Ah! Para mí ¡Se han llevado al chaval por los conductos de ventilación! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Colega! Pero, pero, pero No sé si sigue siendo la misma misión o no Sí Está bien, eh Está genial Uh, pues lo vamos a dejar por aquí ¿O no? Lo mismo no Vale, lo vamos a dejar por aquí Un saludo a todos Y hasta la próxima Hola y bienvenidos Fans de Lepilla Games Soy Leviator Y estamos aquí en Alien vs Predator Un episodio más Continuamos En el anterior episodio Despertamos de la colonia Y llegamos Hasta aquí ¿En serio? ¡Ah! Espérate, hay un audio Lo, lo, lo Vale, va Lo vamos ahora Esos demonios han venido para purificarnos Mi mujer y mis hijos eran impuros Por eso los demonios se los llevaron A mí me perdonaron Dentro de mí crece una nueva vida ¡Loco! Pronto renaceré ¡Loco! Está este hombre creyendo Y los aliens son demonios ¡Leche! ¡Ah! ¡Leche! ¡Detrás de ti, tonta! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¿Tú tonta? ¡Me cago en la leche! ¡Lo tiene detrás! ¡Uy! ¡Que vienen! ¡Para ti! ¡Oh! En la cabeza Se me acaba la munición ¿Eso qué es? Eso es algo muy grande Suena algo muy grande ¡Que eso no es un alien! ¿Lo habéis oído? ¡Que eso no es un alien! ¿Dónde está la chica? ¡No bajéis la guardia! ¡Uh! ¡Oh! Vale, hay que darle en la cava En la cabeza Ya, yo tampoco Claro, hombre Ahora voy Estoy yendo Pero, para allá acá, ¿no? Vale, hay que seguir la flechita Ah, sin munición Muy rico Correa, estoy sin balas No sé ¿Alguien con buenas ideas? ¡Hasta luego! ¡Bum! Bueno, así se les da de cara ¡Ostras! Una guía que dispara Que no es inútil ¡Madre mía! ¡Han matado a un xenoborfo! Ah, vale, no Es la máquina Da igual, pero ¡Han matado a un xenoborfo! ¿Por dónde? ¡Ah! Ah, vale Se corre con la Q ¡Qué tecla más rara para correr! ¿Lo puedo cambiar? Espera, 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 espera Voy a cambiar, tío Controles Aquí Aquí Vale, 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 ya está Correr, sprint Vamos a poner shift No, aquí, shift Vale No he cambiado nada, ¿no? Disparar, no lo he cambiado Vale, ya está Perfecto No, sub, ¿qué es? A ver, lo he cambiado, no, vale, vale Ya está, no, no Ah, ahora, maríscuas a la izquierda A ver Vale, sí Perfecto, es que es más cómodo ¡No! ¡Uh! ¡Ah! ¡Escúchame! ¡Escúchame! ¡Que me dejen! ¡Ah! ¿Por dónde paso? ¿Dónde está el ascensor? ¡Que no sé dónde es! ¡Ah! ¡Corre! ¡No! ¿Qué es para allá? ¡Me cago en el... ¿Dónde es? ¡Ah! ¡Por el poder de todo lo que alguna vez ha existido! ¡Por el mundo de las ideas! ¡Ah! ¡Madre mía! ¡Puedo ojalá en la tequiló! ¡Oh! 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 ¡Ay! ¡Qué tenso! ¡Volved al punto de encontrar el navegador! ¡Ay! 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 ¡Escúchame! ¡El sistema de alcantarillado se expande por toda la... ¡Esperate! ¡Sigue los túneles del alcantarillado hasta el garaje! ¡Escúch... ¡Escúchame! ¡Soldado! ¡Ya te quitarás la mierda cuando estemos en órbita! ¡Escúchame! ¡Escúchame! ¡Me fastidia que tengamos... ¡Ay! ¡Solo para salvar operaciones privadas! ¡Todo esto es culpa de Weyland! ¡Ay! ¡Son ellos quienes deberían solucionarlo! ¡Madre mía! ¡No son los marines! ¡No una empresa privada de seguridad! ¡Madre mía! Bueno, al menos no te atacan... No te... ¡Ay! Bueno... Está bien, ¿no? No te atacan si no... ¡Ay! ¿Eso qué es? Bueno... ¡Vale! ¡Espera! ¡Me han dado un arma, ¿no? ¡Me han dado la... Bueno, la ametralladora! ¡Vale! ¡Vale! Pues no vamos... O sea, vamos a hacer... Al final tendré que jugar... Relativamente, o sea, conforme yo vea que... A ver, espera... ¡Coja! ¡Vale! ¡Eh! ¡Tabulador! Hoy he recibido una llamada importante del señor Wayland. Tengo que irme ahora mismo con todo el equipo ABG 386. Han descubierto algo que supondrá un avance de décadas en la investigación. Realmente no me entero de nada, tío. Pero... Bueno... ¡Ostras! ¡Te la lían, eh! ¡No me ha... No me ha caído bien! ¡Ostras! ¡Madre mía! ¡Eres inmortal! ¡Te ha pegado un granazo en toda la cara, eh! Mucho alien, mucho alien, pero... Eso tiene que doler. ¡Uy, que vienen! ¡Uh! Sí, ¿no? La gracia está en que no puedes combatirles del todo. ¿No? Supongo que lo que te trae de decir... Que lo que te trae de decir es que no los mates, que corras. ¡Corre! ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre! ¡Ah, vale! Sí que es una... Vale, esta es la primera... Vale, esta es la misión, leche. Vale, vale, vale. Esta es la misión. Vale, pues sí que vamos a hacer una misión por episodio, entonces. Porque si no... Vale, pues entonces... Vale. Pues lo vamos a dejar aquí mismo. No vamos a dejar aquí. Sin nada, un saludo a todos y hasta la próxima. ¡Adiós!